El abogado Carlos Carrillo interrogó a otro de los testigos. El señor William Moore, en este expediente, ha declarado que era abogado del señor Vetech. Yo quiero confirmar si eso es cierto o falso. Eso es todo. Yo tendría que ver el documento de... Señor Mike Vetech. El licenciado Carrillo le está haciendo referencia a algo que ocurrió. Él está leyendo una audiencia de validación de acuerdos donde usted no estuvo presente. Ya el licenciado Carrillo le preguntó quién fue su abogado y usted respondió. El señor Ricardo Gómez es mi abogado. Acérquese el micrófono. El señor Ricardo Gómez es mi abogado. En ese momento. Señor juez, yo lo que estoy tratando es que fluya la verdad. Y si el señor Mike Vetech tenía como abogado al señor William Moore. Él le dijo que en esta causa, para el tema del acuerdo, conteste la pregunta al señor Mike Vetech. El poder yo se lo diría al señor Ricardo Gómez. En alguna otra causa, el señor, o en algún momento, el licenciado William Moore lo representó a usted. Objeción impertinente. Ya ha contestado tres veces el testigo la misma pregunta, señora juez. El licenciado Carrillo necesita saber si en alguna ocasión el licenciado Moore ha trabajado o le ha prestado servicios al señor Mike Vetech. Conteste la pregunta. No, no. Gracias. ¿Tuvo usted el certificado de acción número 2 de Ibiza Overseas Corp? Tendría que verlo físicamente para saber de qué me estás hablando, porque son meses, años y uno no se recuerda, señor Carrillo. Gracias.